Vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta el COE de Santa Cruz con nuestro compañero Luis Coronado. Adelante con el informe. Así es, precisamente nos encontramos en el COE donde el secretario Vladimir Peña dará un informe sobre la petición del gobernador Rubén Costa, quien está pidiendo agilizar la ley de restitución del 12% del IDH. Adelante secretario, por favor, estamos al vivo para un hotel. Muy buenos días. Queremos informar que el día de hoy el gobernador Rubén Costa se ha trasladado tanto a la presidenta de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados una solicitud de trámite urgente para que se apruebe la ley que restituye el 12% del IDH que se había confiscado ilegalmente durante el gobierno de Evo Morales. Han pasado cinco años de la ley confiscatoria del 12% a gobernaciones, municipios, universidades, entre otras instituciones. Esta ley que dijeron en su momento las autoridades que gobernaban que era una inversión y que se iba a devolver cuatro o cinco veces más de lo que los gobiernos municipales y gobernaciones se les había quitado, ha sido una ley del fracaso. Porque no ha habido exploración, no se han invertido en esos recursos y peor aún se han devuelto en más recursos para las entidades territoriales autónomas. Cinco años de confiscación, una ley que ha fracasado y por lo tanto se debe devolver estos recursos a gobernaciones y municipios. Más aún ahora que estamos atravesando una situación de emergencia por una pandemia como el coronavirus, donde los gobiernos municipales y las gobernaciones no tenemos los recursos necesarios para atender las necesidades que tiene la población que está sufriendo el contagio del COVID-19. Por eso está pidiendo y solicitando al gobernador Rubén Costa que esta ley se trate de forma urgente, se apruebe y se devuelva los recursos que se confiscaron ilegalmente. De acuerdo a las estimaciones del gobierno departamental de Santa Cruz estamos hablando de 250 millones de dólares mínimamente que son de gobiernos municipales, gobernaciones y universidades. Estos recursos, más allá de que se trata de reponer una injusticia, ahora van a ser necesarios para que se pueda atender en tratamiento, en hospitalización, en prevención, en las diferentes necesidades que estamos requiriendo para combatir el coronavirus. Por eso estamos solicitando que esta ley se apruebe esta semana, se restituya estos recursos a los gobiernos municipales, gobernaciones, para atender el coronavirus y también las consecuencias de ello, como en el caso de las universidades, que también han mermado sus recursos y se necesita también reponer las clases con nuevas modalidades, como es el tema virtual. Ojalá que la Cámara de Diputados, que es donde está el trámite legislativo en este momento, apruebe cuanto antes y el Senado también, porque señores parlamentarios ya vamos tarde y nuevamente ojalá que lleguemos esta vez a tiempo y no como ha estado sucediendo en los últimos años. Hemos enviado cartas a la Presidenta del Senado, a la Cámara de Diputados, también hemos solicitado a nuestros parlamentarios, a los que representan a la tienda política del gobernador de Santa Cruz, que esta ley se trate con urgencia. Recordemos nosotros que hace cinco años, cuando el MAS aprobó esta ley, nosotros nos opusimos, cuando éramos oposición, porque dijimos que no era una ley que respetaba las competencias autonómicas, era una ley que confiscaba los recursos y era una ley que no tenía ningún beneficio para el país. Después de cinco años, los bolivianos desgraciadamente estamos constatando el fracaso de la ley de confiscación del 12%, pero lo más importante es terminar con esta ley y restituir los recursos. No se trata solamente de cortar con una injusticia, sino fundamentalmente lo que es apremiante ahora es que se restituyan esos recursos confiscados ilegalmente, que de acuerdo a nuestras estimaciones, son 250 millones de dólares de gobernaciones, municipios y universidades.